Ay, Cris, pues te noto un poco, ¿cómo decirlo? ¿Decaída? Sí, fíjate que estoy como bajoneada, ¿no? Y como que no está haciendo un buen día. ¿Te habrá afectado, no sé, el cambio de horario? ¿Qué crees que haya sido? Pues fíjate que sí, porque de hecho mi reloj, el reloj, se retrasó. Ah, ya. Entonces sí, me alteró todo. Por eso estás como que bajoneada y eso. Oye, pues ¿qué podríamos hacer como para alegrarte? ¿Se te ocurre algo? Pues no sé, tendríamos que hacer algo, echarte porras o tal vez, no sé, creo que ya se me ocurre algo para que podamos animarte. ¿Qué es esto, Dan? Ay, oye, te veo un poco distinta, Cris. ¿Qué te hiciste? Pues un rejuvenecimiento facial. Esta técnica no me la conocía, ¿eh? Ya ven cómo la ven, efectivamente, aunque yo creo que ha de ser como el botox, porque también de repente como que quiero mover mis gestos de la cara y se traban un poco, ya sabes, se pone pies a la piel. Pero sin arrugas. Bueno, pero hoy vamos a hablar de series y de películas. ¿De qué tipo, Dan? Pues como estamos en este especial animado, precisamente vamos a hablar de cintas animadas. Así, por eso, así como la ven, o estás acá, no sé, te podemos mover por todos lados, Cris. Ay, disculpen ustedes, pero bueno, hoy vamos a recomendar. Yo en este caso tengo películas. ¿Tú tienes alguna serie? Según yo, todo lo que tengo son películas, porque ayer incluso me puse a buscar cintas mexicanas, y bueno, hasta eso hay una mexicana, series no tanto, pero bueno, empecemos con películas, ¿no? Hoy yo les quiero hablar de una película que seguramente ustedes han visto o escuchado, o quizá no tanto, porque siento que es una de esas pelis que no tuvieron tanto ruido y no sé por qué. La encontramos en Netflix y se llama Home, o Hogar, se traduciría. La verdad es que no sé cómo se llama en español. Pero bueno, se trata de, pues, de una invasión alienígena, ¿no? Hay unos aliens que son un poco, ¿cómo lo podría poner? Como bobos, pero están huyendo de, pues, de la destrucción de sus planetas. Al parecer hay unos seres malos que los están persiguiendo por todo el universo, y ellos están buscando, pues, esconderse. El punto es que encuentran un hogar nuevo que se llama Tierra, en donde los seres que habitan ese lugar son un poco básicos, vamos a llamarle, ¿no? Entonces llegan a la Tierra y mandan a los humanos, a todos los humanos, a una isla y ellos se apoderan de la Tierra. Pero para esto hay un ser, uno de estos, este, alienígenas, que es un poquito diferente al resto, ¿no? Es una persona muy entusiasta que no está acostumbrado a las formas de vida de, pues, de su especie. Entonces él cree que con este nuevo hogar va a cambiar toda su realidad. Y pues no necesariamente, ¿no? Por el otro lado, hay una niña que no fue enviada a la isla de los seres humanos y se queda atrapada en alguna ciudad estadounidense, que no voy a decir cuál porque es donde siempre pasan las cosas. Oklahoma, desde luego, Tulsa. Seguramente, algo así, ¿no? Y entonces esta niña lo que quiere es encontrar a su madre. Es una, no es una niña chiquita, es una más bien una adolescente. Y pues en ese, digamos que hay un montón de peripecias en las cuales este personaje alienígena diferente mete la pata de alguna forma. Entonces, él está huyendo y ella también está huyendo para buscar a su mamá. Y ahí se encuentra. Y quizá empieza una relación inesperada, pero que a lo mejor es lo que él quería, lo que él necesitaba y también un poco lo que ella quería. Porque, pues ya saben, o sea, él es el que no sé, el outsider, ¿no? El que no cuadra con el común denominador de los de su especie y ella un poco igual, ¿no? Él muy entusiasta, muy alegre cuando su especie es así plana, 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 plana. Y ella, por el otro lado, es pues una inadaptada social. Ya saben que a los gringos les encanta este tipo de... ¿De perfil? ¿De estereotipo? De estereotipo, de clasificación. Entonces, aquí vamos viendo cómo se va construyendo la relación entre el alien y la humana. El alien diferente y la humana diferente. Y la verdad es una película muy linda para toda la familia. La van a pasar muy bien. Yo no la vi con toda la familia. Lo vi... ¿Tú solita con un alien? Y yo solita, sin alien, bueno, con una perrita, este, un... terrícola. Si te iba a decir una perrita humana. ¿Cómo es una perrita humana? Pero bueno, está en Netflix, es muy bonita. La verdad es que llega un punto en que dices, ay, mi corazoncito, ¿no? Así. Y bueno, la encuentran en Netflix Home. Bueno, esa es la primera recomendación, precisamente de estas variedades animadas, fantasías animadas de ayer y hoy, dirían, en alguno de esos lugares. Y yo la recomendación que les voy a dar a continuación es de una película que espero que hayan visto. Y es curioso porque, como dicen por ahí, Chris, deténme si lo que te estoy diciendo ya te lo había platicado yo en otra ocasión. Resulta que tenemos a un chavo, pues, así como Generación X, ya sabes, Slacker, como le dicen, como que no hacía mucho por su vida. Ay, nunca había escuchado ese término. Sí, Generación X es el apogo que nos pusieron, la generación de los huevones, perdón, de los Slackers, de los que no trabajábamos demasiado. Y ya luego llegaron los millennials y eso fue otra cuestión. Y luego los Jensis, y bueno. Nos conocen en la Generación Z, señoras y señores. Exactamente, Z, espérame, ¿cómo es aquí? No sé. Ay, me estoy descuadrando. Así como. Mira, se le ven los agujeros de la ropa, incluso hasta mi personaje animado tiene agujeros en la ropa, ¿ya viste? Pero bueno, este, entonces este chavo de repente en una fiesta conoce a una chica y queda completamente enamorado. ¿Qué es lo que ocurre? Que dice, oye, pues, me gustaría salir con esta, me gustaría salir con esta, qué despectivo, con esta muchacha que acabo de conocer. Y de repente se tiene que encontrar con un reto fabuloso. Fabuloso. Resulta que para poder ser el nuevo novio de esta chica, una tal Ramona Flores, Ramona Flowers, pues va a tener que pelear contra los siete exnovios de la muchacha. ¡Me suena! Pues esa película, originalmente dirigida por Edgar Wright, va a llegar, pero en versión animada, precisamente de anime, a Netflix en este noviembre. Y me emociona mucho, técnicamente es la misma historia, va a ser narrada como una serie donde vas a tener más desarrollo en cada uno de los personajes, pero trajeron a todo el cast. Y si ustedes se acuerdan de esa película que fue hace casi 20 años o 15 años, ¡ay Dios, no! No, como 20. Como 10 años. ¿Ya? Por eso nos estamos haciendo el retoque digital, miren, o sea. Este, pero es curioso porque tienes a varias personalidades como esta, como esta Lawson Brie, no Brie Larson, perdón, la Capitana Marvel, ganadora del Oscar. Ahorita para agarrarla para una película te sale carísimo contratarla. Tienes al mismísimo Capitán América por ahí. Tienes a Michael Cera, que si no se acuerdan salió en la de Barbie, pero él no es Ken, pero ahí sale. Tienes un cast impresionante de varias personas que antes de que se hicieran famosos, literalmente, eso es lo fabuloso. Entonces, se hace esta nueva versión, Edgar Wright continúa en la producción ejecutiva de la serie, porque a final de cuentas se está utilizando lo que él adaptó, perdón, en la película, que es una adaptación de un cómic, precisamente, o todo ocurre en Canadá. Y ahí es donde vemos muchas de estas cuestiones divertidas. De hecho, no sé si tú viste la serie de Succession. No. Demonios. Porque uno de los personajes más conocidos por ahí, precisamente, lo van a recordar ahí, como un muchacho medio apático, medio sarcástico, es el roommate, precisamente, de Scott Pilgrim. Pero bueno, Scott Pilgrim llega con esta nueva aventura animada a Netflix, y gracias a eso nos inspiró de que, pues mira, sería una película tan divertida, tan buena, que merecía, gracias a la acción, es la mejor adaptación de una a videojuego, a película, de algo que no es videojuego, porque viene de un cómic. Pero tienes todo el entorno animado muy padre, pues eso nos inspiró también a que tuviéramos este entorno animado para acá. ¿La encuentran en Netflix? ¿Y la tuya dónde la encontraban, Cris? También en Netflix. Ah, pues mira, hasta parece que nos pusimos de acuerdo. Oye, estoy viendo que creo que hasta nos coordinamos de vestuario, ¿eh? Venimos muy combinaditos. Sí, bueno, también tiene que ver con que no, todavía necesitamos un animador, un modelador 3D, que tal vez nos ayude a que le ponga barba, a que nos hagan otros cambios, pero creo que nos vemos muy bien así, ¿no? Yo me veo muy juvenil. Pues bueno, y alguien es, alguien es, válgame la expresión, que también son así como que bien juveniles, son todos los que nos apoyan en Twitch. Entonces, recuerden que ustedes tienen, pueden apoyarnos sin que les cueste nada. De hecho, tú lo haces, ¿verdad, Cris? Yo lo hago. ¿Cómo le haces? Es muy fácil. Si tienes una cuenta de Amazon Prime Video, lo único que tienes que hacer es buscar en las opciones de suscripción. Ahí bajas las opciones y dice suscribirte con Prime. Y entonces a ti no te cuesta porque viene, se des cuenta de tu suscripción de Prime y al canal le dan una lanita. Exactamente, gracias. Eso es que, si han visto, los últimos episodios son hasta más experimentales. Tenemos uno de sci-fi, tenemos uno del cual afortunadamente logré escapar. Y bueno, este que tenemos animado, recuerden las instrucciones, se las dejamos en la descripción del episodio. Y pues vamos a darles agradecimiento a todos ellos que nos apoyan. Van a ver sus nombres a continuación. Y en este bloque vamos a tener otras recomendaciones. Dan, ¿de qué estamos hablando? Bienvenidos a Netflix en Chile, el único programa en el cual les damos las recomendaciones más curadas, más diversificadas y con una excelente selección para que ustedes puedan ver, en este caso, de películas animadas, ¿verdad? Así es, Daniel. Pues sí. No hay problema. Creo que eso del entorno noticioso no nos salió tan bien. Entonces, la ventaja es que como ya somos otro tipo de personajes, podemos cambiar todo. Y esto que ustedes están viendo acá, díganos, déjenos en los comentarios si de repente nos prefieren en esta nueva versión tipo anime. A lo mejor Netflix nos podría contratar para que tengamos... Ya ven que hay un montón de programas de recomendaciones, pero ninguno tiene un espíritu tan animado como nosotros, ¿a poco no? La verdad. ¿Lo que es la verdad? ¿Para qué les vamos a mentir? Exactamente, güerita. Bueno, ¿qué le parece si le paso a dar la siguiente, la segunda recomendación? De hecho, la encuentran de dos maneras. Una es el canto del mar o la canción del mar. Esta película es preciosa, es un clásico y está de renta en diferentes sistemas, ya saben, en Apple TV, en Pram y en YouTube. Yo les recomiendo la opción más barata, que es YouTube, cuesta 20 pesitos, es muy fácil de rentar. Y, pues, no sé si ustedes tengan la costumbre de rentar películas. ¿Tú rentas películas o nada más de lo que te da el catálogo? Te soy muy sincero, antes rentaba más películas cuando estaba con Cinepolis Clip y usaba los puntos. Pero de vez en cuando hay muchas que no encuentro, por ejemplo, con nuestros amigos de... De hecho, nuestro amigo Jaime Rosales en alguna ocasión hasta nos estuvo platicando de plataforma cine y de ahí rentado algunas películas hasta en festivales. Si lo hago, ya no tanto como antes. Sí, bueno, pues, yo les recomiendo que renten esta película. Canción del Mar y es muy bonita porque ya hemos visto varias animaciones en donde traen leyendas celtas muy hermosas. Siempre, bueno, yo recuerdo un par o tres, la de los ojos, ¿te acuerdas? Sí, los lobos. Los lobos, los lobos. Es preciosa y rescatan esas tradiciones, esas, pues, esas historias que se cuentan de generación en generación. Y en esta ocasión vamos a ver la leyenda de un ser mitológico que, de hecho, o sea, no es que exista el ser mitológico. O bueno, yo la verdad es que no lo sé, pero existe la leyenda que son de estas personas que se transforman en focas. Entonces, son seres mágicos que viven en el, digamos que en el mismo universo o son del mismo reino que las hadas, los duendes y algunos búhos malignos. Pero esta es una leyenda preciosa que trata de la última persona foca que, en realidad, aquí la vemos que es mitad persona foca, mitad ser humano. Es una niña que no habla y como que tiene comportamientos un poco peculiares. Ella vive junto con su hermano mayor y su papá en un faro en medio del agua, bueno, del mar, allá en Irlanda. Y la niña descubre que cuando usa una capa que era de su madre, pasa algo, digamos, que peculiar, ¿no? Y entonces, esta es una aventura en la que el niño, el hermano mayor y la niña tratan de regresar, por alguna razón se van a la ciudad, a la ciudad grande, y tratan de regresar a su hogar y también ahí se dan cuenta de no morir. Porque además es muy chistoso, justo sucede en Halloween y yo la vi esa noche, la vi creo que ese día o un día antes y esa es la noche en la que todos estos seres mitológicos regresan a su reino. Entonces, la niña tiene que regresar o no a su mundo, pero para eso tiene que estar viva. Y entonces su hermanito y el mejor amigo del hermanito, que es un perro maravilloso, pasan por muchas aventuras para que ella pueda regresar a su hogar en el mar. Y entonces sí, pues decidir si se va con su mamá a este reino mitológico o la otra parte humana decide quedarse en la tierra. Es una leyenda preciosa, es una animación muy, muy linda y no la sentí para nada larga, es para toda la familia, pero también para uno adulto que nada más voy a hacer mis palomitas y voy a ver algo que visualmente es diferente y no estamos acostumbrados a ese tipo de, dejen la animación, a ese tipo de historias, o sea, a esas leyendas que de verdad son clásicas en aquel país, en Irlanda. Y de hecho siempre me llama la atención cuando están hablando de leyendas irlandesas, porque ustedes en mi versión humana verán que yo tengo un tatuaje aquí en esta parte y es de hecho un símbolo celta y en estas películas siempre sale mi tatuaje. Dan, postproducción, aquí necesitamos el tatuaje. O sea, no te basta con que ya estamos haciendo todo esto en animado, quieres que ahí me ponga este... Que arréglame el cabello como lo traigo. Oye, hoy traigo una... Traía un vestido súper bonito así este como kimono y no, quería que le hiciéramos el traje exactamente como viene. Ustedes la vieron al principio en la sección en video o si son Patreons tal vez pueden ver precisamente allá en la otra cámara, a ver, acá estamos señalándolos, allá, van a ver precisamente el detrás de cámaras. Entonces, sí, sí, nos parecemos. Digo, yo ahorita el cabello así lo traigo más cambiado. Un poquito más largo. Yo también un poquito más largo. O sea, nos quitamos las arrugas y nos pusimos la cabellera más larga. Nada de arrugas. Ay, me encanta porque así las cosas súper exageradas. Este es como surfer, ¿eh? Como decías, pero bueno. Este... ¿Esa dónde la encuentran? Ah, yo la renté en YouTube. Ah, exactamente. Sí, 20 pesito. La canción del mar, a mí me encanta todo lo que hace Cartoon Salon. Wolf Walkers es precisamente la otra cinta que está en Apple. La recomendamos aquí en su momento. Este, ellos tienen la trilogía Wolf Walkers es esta y hay otra que se me olvida el nombre. Es la trilogía de leyendas celtas. Este, pero no tiene pierde. Cuando me dicen, oye, pero es que en México se podrían hacer cosas muy padres que en las leyendas. Tengo amigos que han trabajado en el guión, en las leyendas de la Nahual, etcétera. Pero honestamente, lo que hacen ellos en Cartoon Salon es otro nivel. O sea, tienen, obviamente crean que no reciben tantos apoyos del gobierno. No me vengan con pretextos de que es más fácil. No, no, no. Bueno, batallan mucho. Yo he pedido varias ocasiones trabajo para allá, literalmente. Pero le echan mucho corazón y se nota y se siente tú cuando ves esas historias. Honestamente, están muy padres. Totalmente. Pero bueno, vamos ahora a algo. Después de algo que nos recuerda el pasado mágico, vámonos a algo que está en el futuro. No sé si voy a poner aquí de... Nos vamos a teletransportar, gracias a la magia de la postproducción. Y estamos en Marte. ¿Qué es lo que ocurre acá? Hay una serie que van a encontrar en HBO Max o Max, si nos están viendo en Estados Unidos, ustedes allá, que se llama Fire on Mars o Despedido en Marte. Ok, corrido. Exactamente, para afuera. ¿Qué es lo que ocurre? Sabemos que ahorita hay algunas personas que creen que podemos colonizar Marte en un futuro no tan lejano. Entonces hay que empezar a terraformar el planeta para que sea habitable y podamos tener distintas funciones allá. Entonces, en Marte ya empezó un proceso de colonización por distintas compañías, que son los que invirtieron para tener sus bases allá. Y resulta que ya ha habido algunas camadas de humanos que han estado yéndose para allá. Nuestro personaje principal, precisamente, tiene una profesión que, a ver, pregunta, Cris. ¿Cuáles crees que serían las primeras profesiones que fueran necesarias para los habitantes de Marte? Construcción. Uno. Otro de construcción. ¿Cuál? Panadero. Ok. O sea, alguien que haga comida. Ok, ok. Agricultores, panaderos. Bueno, no sé si van a importar la comida de la tierra o van a cosechar ahí. ¿No? O sea, depende, ¿no? Tendero. Persona que atienda la tienda. Ah, yo creo que sí. O sea, y lo primero que va a haber es un Oxxo, te garantizo, ¿no? A fuerzas. Pues es que necesitamos el Oxxo en la esquina. Exacto. Pues bueno, hay muchas que necesitas, por ejemplo, a un bioquímico, necesitas un agrónomo, necesitas especialistas en construcción, distintas cuestiones. Ya estamos en un punto en el cual nuestro personaje principal que va a Marte y que, de hecho, su esposa vive en la tierra, es parte de la misma compañía y va a ir en los próximos meses allá. Y él empieza como que a, bueno, pues yo llego allá, empezamos a construir nuestro departamentito dentro de los terrenos ya habitables. Es diseñador gráfico. Entonces, imagínate que tenemos algo como pasó la pandemia o tienes una crisis económica y tienes que empezar a recortar puestos. El que te mantiene el oxígeno en todo el área no lo vas a despedir, por obvias razones. Pero de repente, oye, ¿y quién nos hacían los PowerPoints y los diseños para que se vieran bien padre en nuestras juntas de accionistas? Ah, no importa, tenemos una inteligencia artificial que nos lo pueda hacer y pierde su trabajo esta persona que era un diseñador gráfico precisamente en Marte y pues resulta que sin trabajo, ¿qué puedes hacer? Porque no te puedes regresar a la tierra, no estás siendo productivo y no te puedes mantener en el planeta. Estás consumiendo recursos y eso es precisamente sobre lo que trata esta serie. Todas las dicotomías en las cuales dice, oye, bueno, ok, me pueden mandar a un, literalmente, a un congelador, a una cápsula hasta que mi profesión sea nuevamente algo que sea necesario aquí y me descongelen para trabajar. Pero si haces eso, ¿qué pasa si de repente tu esposa llega y pues tu esposa pues continúa su vida y pues tú estás en el congelador? ¿Y qué pasa si tenías hijos y empiezan a crecer y pues qué vas a hacer con esas situaciones? Es como Demolition Man que recomendamos en el episodio de ciencia ficción, ¿no? Exactamente. Bueno, yo no lo vi. Bueno, creo que alguien por ahí estuvo, no sé quién, otra variante, pero bueno. Ah, bueno, yo sí estuve. Bueno, exacto, confío en tu palabra. Entonces, sobre esto se trata y, por ejemplo, hay algunos detalles muy padres y cómo se juntan las ironías y también es una crítica social muy interesante porque tienes un sector de la población el cual dice, oye, pero es que estamos siendo oprimidos y la naturaleza del ser humano es ser libre. No debamos estar todos dentro de este entorno controlado por una corporación donde nos pueden manipular. Entonces, tienes estos duelos ideológicos. ¿Qué pasa si, por ejemplo, tú te quieres ir y construir tu propia comunidad afuera, pero estás en otro planeta? No es tan fácil construirlo todo en ese lugar a como si estuvieras en la Tierra. Claro. Entonces, muy buena serie. Es un humor negrísimo. ¿Sería o película? Es serie, serie animada. ¿En dónde? Esa está en HBO Max, Fire on Mars o Despedido en Marte. Y, hijo de la mano, honestamente, hay algunos episodios donde son deprimidos, son muy depresivos, porque imagínate que perdiste tu trabajo, pero no te pueden mandar al congelador. Pero, de repente, descongelan a alguien y a ese le van a dar tu trabajo. Entonces, ¿no eras necesario? Esas y más cuestiones podrían responderse o atenderse dentro de esta serie a HBO Max. Y, bueno, esa sería mi segunda recomendación. Pues, suena interesante. Tenemos ya varias que ver, ¿no? Y, hablando de animación, hemos visto la de La Conchita, que recomendaste también. Marcel de Shell with the Shoes on. Sí, Marcel de La Concha, el caracol con zapatos, está bien bonita. Yo me puse a chillar al final, pero bueno. Y, con esto terminamos. A continuación, no sé, ¿de qué pondremos un comercial? ¿De algo animado? Probablemente. Vamos a ver si hay algo retro. Cantín Flash Show, no tengo idea. Vamos y venimos. ¡Gladeador, abajo! ¡Mafi! ¡Qué! La maldad y el terror Coyi puede dominar Y con él, su robot Mazinger Mazinger es fuerte y cuidado Es una furia No puede con él preparado a combatir Es inmortal El robot Siempre lucha por la paz Su amistad Y su amor Coyi puede controlar Mazinger 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 ¡Sí! ¿Qué tal? Yo aquí, muy natural con esta postura Para recomendarles la tercera y última de mi lista Es una película que la verdad yo no había visto Está en Netflix Y es de la colección de estudios Ghibli Se llama Recuerdos del ayer Y es una película Y está bien linda Es diferente del tipo de animación a la que estamos acostumbrados Que el robot tiene mucha acción Esta es mucho más pausada Y es una historia sencilla Vamos a ponerle entre comillas sencilla Porque trata de una muchacha de 28 años 28, 29 años Que está recordando una etapa muy específica de su vida Que es cuando estaba en quinto de primaria Entonces, vamos en Digamos que vemos un poco de su pasado Con todo lo que pasaba en su escuela Que me encantó Porque ella era una niña muy peculiar Era una niña que no Bueno, es un ser humano peculiar Porque también de adulta es así Ella es originaria de Tokio Y siempre tenía esta fantasía De que su familia era del campo Y que en las vacaciones largas Se iban al campo Y bueno, pues no era el caso Entonces ella fantaseaba Por alguna razón Con irse al campo Como todas sus compañeras Con tener un espacio de familia allá Y ella tiene dos hermanas más grandes Y estas hermanas Digamos que son más vivas que ellas Vamos a ponerle también entre comillas Normales Ella es una niña Vamos a llamarle diferente ¿Por qué diferente? Porque no es buena en las matemáticas Porque quiere vivir en el campo Porque se distrae fácilmente Cuando... Y es una señora que le pondrían Bueno, una muchacha que le pondrían En la estampita de platica mucho Por ejemplo, ¿no? Entonces, ya vemos que de grande La hermana, una de las hermanas Se casa con alguien Que tiene una familia en el campo Y la familia política de la hermana La invitan a pasar una temporada En su casa Entonces, ella se va al campo Y empieza a cosechar Empieza a disfrutar mucho la vida En la naturaleza Y lo cual llama la atención de la gente Porque todo mundo quiere irse Vivir a la gran ciudad Vivir la vida de Tokio Y ella está muy contenta Viviendo en el campo Pero también Vemos esta historia De cuando ella era chavita De las amigas populares De la... De ella que era Pues un poquito rara Pero a la vez era muy buena gente Se llevaba bien con todo mundo Algo que a mí me llamó mucho la atención Por mi trabajo de activismo En Fundación Femex Es que hay una parte En donde las niñas y los niños O sea, a las niñas Les hablan de menstruación Y entonces todo se vuelve Es el tema de conversación Entre niñas y niños Y es el chisme Cómo las niñas lo ocultan Cómo los niños se burlan de ellas Es muy interesante esa parte Que además es una película De los noventas Japonesa En donde la verdad Es que es un país Que es muy conservador En muchas cosas En otras cosas no tanto Pero en algunas cosas Sí es muy conservador Y me llamó la atención esto Que hablan de la menstruación Y cómo en esa época Pues que en realidad eran Pues si esto eran los noventas Cuando ella tenía veinte Veintinueve años Pues echenle quince años atrás ¿No? Setenta y cinco Más o menos Entonces la verdad Es que es una película Donde vemos una dinámica De familia tradicional De Tokio Y cómo una mujer Trata de encajar En lo que debe de ser Porque incluso en los noventas La gente le cuestiona ¿Por qué no está casada? Si ya va a cumplir treinta años O sea Es quedadísima Y entonces ella tiene que decidir Hacia dónde quiere llevar su vida La escena de los créditos Literal de los créditos No es poscréditos Es donde están pasando Los créditos finales Es preciosa Así Ojo candy candy Que no puedo hacer Aquí no puedo hacer Las lágrimas Pero sí un poquito Sí, sí Sentí un poquito De tristeza O sea No de tristeza Más bien como que Me 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 suavizó mi corazoncito Animado En esta ocasión La encuentran En Netflix Y Es Súper recomendable Ok Tenemos esa recomendación Y curiosamente Ahorita que mencionas Vamos a viajar un poco En el tiempo En el pasado Pero ya no nos vamos a ir Tanto a Japón Sino vámonos a un lugar Más cercano Como lo que es México Y tampoco Marte Un poquito más cercano Sí, no Bueno La colonia Marte O el campo Marte No están Hay colonia Marte Ahorita que estoy pensando Creo que lo dije Bueno Está el campo Marte Pero ya estamos Acá en el barrio Y vamos a hablar Concretamente De Una cinta animada Que no es tan buena Que de hecho Curiosamente La tengo en Blu-ray Y debe de estar Por allá En el librero Posproductor Por favor Insértele aquí Un libro Ay El posproductor Soy yo Demonios No, no, no No hagas nada Ya no trabajes De más El Santos Contra la Tetona Mendoza Hace rato Estuvimos hablando Precisamente De adaptaciones Que pueden venir Por ejemplo Como Scott Pilgrim Del cómic Y en México Tenemos moneros Y tenemos caricaturistas Y tenemos una gran escuela Pero curiosamente En animación La producción Que se ha hecho Lo voy a decir directamente Y eso que tengo Cuates que trabajan En animación En el sector En México Usualmente es muy pobre Y mucho de lo que se produce Que también lo entiendo Pues tienes que comercializarlo Y pues es para público infantil Por eso es más fácil Que pruebes la película De la gente P2 00 P2 O algo así se llamaba A que hagas algo más Como con un público Más maduro Porque también aquí El público Puede tener Esa cuestión De que Si esa animación Es para niños Cuando en realidad No Guillermo el Toro Hace poco tuvo Su gran cinta animada En stop motion Que le tomó muchísimo tiempo Hacer Que dices Es para niños Y te pones a analizarla Y no O sea La puede ver público infantil Pero no Y en el caso Del Santos Y la Tetona Mendoza Es una tira cómica Que aparecía Que era en el diario Siglo XXI Luego en la jornada Luego en el Chawisle Y el Chamuco Este Y de que se trata Tenemos una parodia De El Santo El famoso Enmascarado de plata El luchador El héroe mexicano Pero pues más acá Como que más de barrio Y tiene distintos personajes Con los que interactúa Entre ellos está precisamente La famosa Tetona Mendoza Está también precisamente El cabo Está este El peyote asesino Los zombies de Zaguayo Y el cast que se armó Para esta cinta animada Su video era Súper fabuloso Este Además del trailer Sacaron un video musical En el cual se incitaba A hacer una colecta Por aquellas personas Menos Menos beneficiadas Menos Menos avispadas Menos Inteligentes Como lo son Los zombies de Zaguayo Son tus zombies Son nuestros zombies Zombies de Zaguayo Hagamos algo por ellos Hagamos una cooperacha Son personalidad Que necesitan Nuestro apoyo Y bueno ¿De qué se trata la película? Les voy a ser sincero Hace mucho raladí No me acuerdo Pero está divertidísima Y quería recomendarles Algo mexicano La tengo en Blu-ray Les juro que la compré Y eso que nuevamente No Tiene Algunos problemas narrativos Pero se aplaude Que se esfuercen Por hacer algo Que no es únicamente Esta no es para niños Ni crean Si eres un niño Y quieres ver esto No lo hagas Cuando te vean Puedes verlo precisamente El otro lado No lo vas a encontrar En ningún servicio De streaming De esos que tiene En el catálogo La vas a tener que rentar Como lo que tú mencionabas En Google Play Aquí nos pusimos a buscarle Como Chris lo hizo Precisamente también acá Les buscamos el precio Creo que está en 30 pesos Si no me falla la memoria En Google Play Y se van a divertir con esto Y ojo porque Ahorita que hablábamos Público infantil Pues mira Muchas de esas tiras cómicas Pues ya es para chaborrucos Quienes ven las series animadas De Batman No son los niños Sino son los treintones Y cuarentones Y este es un caso Muy parecido Giz y Trino Que pues ya están Que cincuenteando Se sienteando Pues no son así como que Para público infantil Claro El humor pues no No es para toda la familia Pero ahí tienen una opción Con el Santos Contra la tetona Mendoza Y creo que salen Los marcianos Sale nuestro amigo Este Silvestre López Portillo Si no me falla la memoria Ah no Sale en el Cácaro Gumaro Si con Chabelo Exacto Pero sabes Quien si sale acá Guillermo el Toro Sale como uno de los personajes Sale creo que como Este Ay no se los voy a espolear Pero sale con su voz Ya se imaginarán como Lo encuentran en Google Play Y pues bueno Chris Ya tenemos Por cierto No le explicamos al principio Que hicimos aquí Les damos varias recomendaciones Como te sentiste En esta versión Como te sientes tú Con Tutu Como la ven ustedes Así este Pues guapa No Más juvenil Yo creo que así me veía A los 16 años Exacto Como te sientes entonces Te sientes más cómoda En esta versión Ya los siguientes episodios Van a ser animados Así como este O que onda Pues a lo mejor Podemos hacer Un episodio Que tengan llevesita Y que es Ay te acuerdas Cuando Cuando fuimos a la feria De navidad Ah si 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 Eso estaría genial Si encontramos La feria de navidad Y podemos grabar ahí A lo mejor Les hacemos Aunque sea Un bloque ahí Es que Era una cosa Extraordinaria Que solo sucede En México Pero ya no la he vuelto A ver ¿Tú la has visto? ¿La has escuchado? Si 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 Sería cuestión de ver Porque esa fue No me acuerdo si fue En la delegación Cuauhtemoc Si no me falla la memoria Ajá En el centro En frente de Del chopo Ándale Exactamente Entonces Estaría padre Si no pues vamos a ver Que encontramos Para el siguiente Podría ser un especial De feria Un especial De ese tipo O de navidad Si ustedes quieren Que yo Ustedes saben Que yo soy una fan De las películas De navidad Y ahorita Estoy un poco harta Porque no he encontrado Cosas que me han gustado Entonces Quizá puede ser un reto No lo sé Déjenos en sus comentarios De qué quieren que hablemos ¿Cómo ves si lo dejamos Al público? Sí De hecho En Twitter Antes de anunciar Este episodio Les pedí Mándanos también Sus recomendaciones Bueno En X X Ay mira Hasta se me descuadra el mono Cuando trato de hacerle X Ay En los brazos ya se fusionaron X X Déjenos en los comentarios A ti te encuentran Como Cris Mendoza Cris Lata Cris Lata Exacto A mí me encuentran Como Dan Campos Vamos a ver qué onda Y recuerden Seguimos solicitando su apoyo Gracias a nuestro nuevo productor asociado Juan Carlos Toledo Pérez Nuestra superproductora Blanca Blanca La Nuclear Wolf Gracias a ellos Que están en esos niveles A nuestros coproductores Como Danizadia Como el buen Román Rangel Como el buen Oscar Como el buen Tenemos toda la comunidad Que quisiera mencionarlos a todos Pero son tantos Pero necesitamos más Porque queremos Un gerente de locaciones Para que grabemos estos episodios Y ya saben Cómo pueden apoyarnos En patreon.com Diagonal Churros y Palomitas A ti ya dijimos Dónde te encuentran A mí ya dijimos Cómo nos encuentran Y pues vámonos En el siguiente episodio Gracias por acompañarnos Nos vemos Churros y Palomitas Churros y Palomitas Churros y Palomitas